Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Vamos con noticias de Venezuela. Aumentan a 46 los decesos tras motín en una cárcel de Venezuela. El suceso se da en un momento en el que Venezuela vive bajo orden de confinamiento y distanciamiento social. Al menos 46 decesos y un número indeterminado de heridos se registraron este viernes durante un intento de fuga en una cárcel de Venezuela. Informó un funcionario del penal quien aseguró que la cifra de decesos irá subiendo porque el estado de algunos lesionados es de extrema gravedad. Antes de continuar con esta noticia de última hora los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Recuerde que trabajamos para mantenerlo informado y también estamos leyendo todas sus opiniones. Muchas gracias. El motín comenzó pasadas la una de la tarde en el centro penitenciario de Los Llanos, Cepello, en Guanare, unos 500 kilómetros al suroeste de la capital venezolana, donde la investigación continúa ocho horas después, según explicó una fuente fiscal, quien no precisó las circunstancias en las que se produjeron los hechos. Durante la refriega, en la que los reos usaron armas de fuego y blancas, así como objetos punzantes y una granada, resultó gravemente herido el director de la cárcel, Carlos Toro, apuñalado en la espalda y en la región occipital. Además, la teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, Scarlett González, quien se encontraba en el lugar, fue alcanzada por esquirlas de una granada lanzada por uno de los reclusos implicado en la reyerta. Los heridos de mayor gravedad fueron trasladados al hospital Dr. Miguel Ora, mientras que los decesos fueron llevados a una morgue improvisada en las proximidades de la cárcel, en la localidad de Guanare, estado de portuguesa, donde serán identificados para posteriormente informar a sus familiares. El suceso se produce en un momento en el que Venezuela vive bajo orden de confinamiento y distanciamiento social, a consecuencia de la pandemia de COVID-19, que mantiene en alerta a todos los centros sanitarios del país, por Nicolás Maduro. ¿Qué opinan de esta información rápida, esta información express? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones y no olviden también compartir a través de redes sociales, porque esto es importante que lo sepa el mundo. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Trabajamos para mantenerlo informado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.